Haciendo la puta hueva y haciendo la ley del mínimo esfuerzo Cuando les toca una puta responsabilidad Asuman su pinche papel Tengan vergüenza profesional de hacer las pinches cosas Y no dejarse de llevar por la hueva Entonces ya, se acabaron dudas Ya, olvídense De que hasta Latino Suprema Va a mamar ahorita con el nuevo gobierno Y no, eso que es el pueblo de México Ya, ya Y ahí andaban ustedes Que su pinche No, de que no, de que eso ya no tiene por qué No, la verga ya Mamaron Sí, los marinos estaban encabronados Porque el presidente decidió que pasara Serena No a Marina Y andaban ahí Sin ver a su madre Mucho miedo de que no estorba Que vamos a estar un poquito más apretados Está bien No, de que 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 no